Se habilitó un nuevo trámite en línea que se llama Ingreso para Uruguayos con la Suspensión de Fronteras Está la página www.tramites.gub.uy y allí, tanto los uruguayos como aquellos residentes que posean cédula de identidad uruguaya tienen que ingresar, les va a pedir que suban primero una foto de su documento, si es la cédula frente y dorso si es pasaporte uruguayo, la hoja de información donde está la foto de identidad de la persona y van a tener que subir el comprobante del pago del pasaje con fecha anterior al 16 de diciembre Esta información llega a la Dirección Nacional de Migración es estudiada por nuestros funcionarios y finalmente es avalada por quienes tienen esa función, ese rol y le llega al mail que puso la persona un certificado con un código QR que pueden validar las aerolíneas quienes tengan esta aprobación será quienes puedan ingresar al país